el día a día con niños pequeños nos puede poner en jaque qué le decimos respecto a una noticia que ha salido en las noticias o una pregunta que de repente nos hacen en la calleja y diana jiménez ambas psicólogas comparten con misión cinco consejos prácticos para cuidar la inocencia de tus hijos mantén sus ilusiones y esperanzas infantiles la inocencia infantil es muy importante porque les permite ver el mundo con asombro y fantasía creando así un entorno hermoso y agradable no te empeñes en que tu niño se vista como un adolescente aunque tu adolescente se vista como un adulto la sexualización de los niños puede conducir a problemas psicológicos severos en etapas posteriores de la vida evitar que se expongan a contenido violento chistes vulgares películas espectáculos o dibujos inapropiados esta precaución es vital ya que los comportamientos o contenidos vulgares feos o desagradables puede tener un impacto negativo en su desarrollo psicológico y espiritual así como crear una falta de empatía o de interés social cuando te pregunten contesta siempre con respuestas acordes a su edad permitir que descubran la información de manera natural es preferible a mentirles antes de contestar pregunta para asegurarte de que no contestas a algo que no corresponde con lo que te está preguntando y adapta las respuestas a su nivel de madurez realiza con tus hijos actividades como contar cuentos por música suave evita ambientes ruidosos y usa palabras amables todo ello impacta significativamente en su desarrollo es esencial ser padres presentes dedicar tiempo de calidad y reforzar la inocencia de los niños mediante expresiones positivas y afectivas a través de las pantallas hoy en día los niños tienen fácil acceso a contenido inapropiado incluyendo la pornografía esto puede tener consecuencias duraderas incluyendo disfunciones y trastornos supervisa con mucha atención su uso de dispositivos y sobre todo evita la exposición temprana a pantallas y videojuegos pues todo esto afecta a su desarrollo cognitivo y emocional recuerda que preservar la inocencia es crucial para su desarrollo psicológico emocional y saludable quieres encontrar más consejos como estos los encontrarás en el último número de la revista misión y recuerda si te ha gustado el contenido suscríbete al canal dale like y activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones las notificaciones